Hola mi amor, bien, 25 pesos mi amor, 25 pesos Buenas amigos de youtube, el día de hoy vamos a hacer una broma bastante chevere Me encuentro aquí con Vale señores, modelo super bonita, presentadora de televisión dominicana también Y el Poeta Negro señores, un canal de youtube super chevere, el hace broma, experimento, cosas super bacanas que les recomiendo que vayan a ver El día de hoy señores vamos a poner a prueba a las personas que echan gasolina, los bomberos Con este hermoso vehículo que ustedes ven aquí El que anda en un vehículo así señores, echa 4 mil, 5 mil pesos de gasolina Pero el día de hoy nosotros con este flow que tenemos, vamos a echarle solamente 25 pesos dominicanos No es nada que se le va a echar de gasolina Entonces vamos a ver como reaccionan esas personas La gasolinera, a ver si se queda murmureando, a ver que pasa Así que vamos allá Entonces señores, oigan cual es la logística Ya estamos ready para empezar, aquí tengo 3 intentos básicamente, 3 monedas de 25 El negro tiene ahí, ¿cuándo tú tienes ahí? Yo tengo casi 20, 50 pesos Rico coño Millonario coño Si el que está viendo este video le da like Vamos a hacer este mismo video, pero con 10 pesos en vez de 25 Y con un Lamborghini o Ferrari Miren la cantidad de gasolina que tenemos actualmente, literalmente no tenemos nada Vamos a ver si al terminar este video La gasolina por lo menos sube a medio tanque Echando de 25 en 25 Ah, pero tú tienes mucha fe ¿Qué es lo que es mío? Está abierto ahí 25 pesos gasolina por favor ¿De acuerdo bro? ¿25? ¿25? ¿Premium o regular? Premium Ok, 25 pesos. ¿Ya? ¿Cuánto fue que me dijo? 25, pero no le hizo nada. Con 25 no se llena esta vagina. Mariano, eso fue 6 mil para eso. ¿6 mil? Tú me estás jodiendo. ¿Eh? Tú me estás jodiendo. ¿De verdad? Me podían cobrarte los 25, yo no tengo. 6 mil al lado. Ay, Dios mío, ¿para qué compré esta vagina entonces? Tan cara que me salió, pensé que la gasolina salía barata por lo menos. Dame las facturas con comprobantes, por favor. No, 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 no. Entonces, señores, vamos a hacer un cambio. Vamos a dejar a Valezola, a ver cómo reaccionan los tigres. Hola, mi amor. ¿Cómo le dice? Bien. Eh, 25 pesos, mi amor. ¿Cuánto? 25 pesos. ¿Qué es? ¿Cómo? 25 pesos. 25 pesos, de la premium. Premium es que se llama, ¿no? Son 25 dólares o 25 pesos. No, 25 pesos. ¿Sí? Pesos. ¿Cuánto le ponemos? ¿Cuándo lo voy a echar aquí? ¿Cómo que cuándo lo voy a echar? ¿No le voy a echar a la sonora? Sí, pero yo no tengo dinero. Echale tú. Echale 25 premios. ¿Eh? ¿25 pesos premium? ¿25? ¿25? ¿25 premios? ¿25 premios? ¿2? Pero, chicos, pero eso no hizo nada. ¿Sí? ¿Sí? No, 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 no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿25 pesos son dos monedas? Sí. ¿O una moneda? No, no sé, pero quiero que le eches 25 pesos. Peso dominicano. ¿25? Sí, mi amor. ¿Estás locado? Eso no hizo nada, no subió nada. Pero eso está bien ahí, mi amor. ¿Pero cómo que va a estar bien si no subió nada? Está igual. Pero 25 pesos está bien. ¿Con 25 está bien, no? ¿25? Chico, con 25 está bien, pero es que no subió la aguja nada. Ahí está bien, ya déjalo así, que no hay cuarto. ¿Cómo que no hay cuarto? Pero con eso no vamos a ir para ninguna parte. Yo he llenado el carro con 25. ¿Cuál carro has llenado tú con 25? ¿Esto lo que llena con 25? ¿Con cuánto se llena eso? Esto se debe llenar como con 3 mil pesos. ¿Verdad que sí? ¿Como con cuánto se llena esta guagua? Como con 3 mil y pico. ¿Ves? ¿Pico? Tú me estás jodiendo. ¿Es verdad? ¿Por qué tú le vas a echar 25? Yo le 25 más. Ponle 25 más. Vamos a romper de los 50. Yo no tengo cuarto. La tarjeta es de 100 pesos. ¿De 100 pesos? Sí. Pazala. ¿Ponlo tú? No. Yo no tengo dinero. O sea, yo te dije que no tenía casi gasolina, por Dios. ¿Cómo tú me vas a hacer esto? ¿Qué tal, hermanito? No. No. Échamele 25 pesos, por favor. ¿Gasolina prima? Sí. Ayúdame ahí, por favor. No, no, no. ¿Ya va a llevar cuánto? 25 pesos. ¿25 pesos? Sí. Pero con 25 pesos eso no se llena. Pero eso es lo que yo le he dicho a la pasola mía. Pero es que esto no es una gasola, mi amor. No, ayúdame ahí, por favor. Ese lo hace mueve con 25. ¿Cómo que no? Es que eso es lo que yo tengo. Ayúdame ahí, por favor, brother. Pero ¿cómo le vamos a echar 25 pesos? Esto es una guagua. O sea, 25 pesos no es nada. Mi amor, por eso es lo que yo tengo. Por eso es lo que yo tengo. ¿Y qué tú quieres que yo haga? O sea, yo salgo contigo y tú le vamos a echar 20. Vamos para boca, chicos. ¿Qué, hermano? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Estoy bien. ¿Cuánto está la gasolina aquí? La Premium está a $2.42 con $10. Y la regular está a $2.28 con $5. ¿Esta coge Premium? Hay que echarle, ¿verdad? Ayúdame lo que hay, déjame enseñarte. Mi amor. Mira esa es mi mujer, mira qué bella. Hola. Yo como que la conozco. Estas mujeres así, tú sabes que son como conocidas. Sube el viento, mi amor. Tranquila, no, tranquila. Dale para acá, a ver si tú me ayudas. Con 25 pesos hemos llegado a boca chica, dime. Echale, nos quedamos y después buscamos un Uber o lo que sea. Dale, ayúdame a mi favor. No, pero esto es increíble, de verdad. O sea, esto se cuenta y no se cree. Mami, pero que eso es lo que yo le echo a la pasola a mi hija. Pero es que tú no puedes comprar una pasola con una guagua, y menos una hueva como esta. O sea, una pasola se puede llenar con lo que tú quieras, pero esta guagua no. Mira, mira. ¿Qué es eso, bro? Mierda. Pero eso no se movió, mi amor. No, mi amor, son 25 pesos. ¿Es en serio? Eso es lo que yo tengo, amor. Esto tiene que ser más humilde. Es que no se trata de humildad. Es un carro que se llena con más dinero, no con 25 pesos. Esto no es una pasola, por Dios. ¿Qué tiene que ver eso con la humildad? Mira, a ver, tú no tienes algo por ahí. Échale de lo tuyo. No, y tú te pintas en las redes, mi amor, que eres lo más fabuloso. Está bien, llévate de eso. Voltero. No es que voltero, mi amor, porque eso es lo que uno tiene. Eres un voltero. Eso es lo que uno tiene. ¿Qué tú quieres que uno haga? Pero entonces no aparentes algo que no eres. No me va con eso, no me va con eso. No me va con eso. Yo te dije a ti que yo no tengo cual. Premium. Premium. Full. Vamos a echarle 25 pesos. No tengo mucho menudo. Eso tú crees que ve. Oye, lo que vamos a hacer, yo te lo voy a echar haciendo lo mismo. ¿Haciendo lo tuyo? Sí. ¿De verdad? 625, serio. Está bien, tranquilo. Tienes la mano, ¿de verdad? Claro. No, pero es que yo no quiero ponerte en eso, loco. Esto es nada mío. Yo he limpiado el gritario, me dan mis 100, mis 50. Gracias, mío. Pero no quiero pasar vergüenza por mi jefe, tú sabes. No, tú te hacerme lo mío. Tranquilo, no le paro. Ya, loco, tú eres duro, oíste. No, pues imagínate. Me rescataste, loco. Tú no sabes, en verdad, el apuro que tenía. Tranquilo, tranquilo. Mira, la mujer mía me dijo que no era posible que yo pase por el rastrero, tú sabes. Cóbratelo 100 tuyos ahí y coge 100 de propina, gracias, loco. Gracias, loco. Yo te bendigo. Señores, miren, esto en realidad fue épico, porque el bombeo, él se desprendió de la misma propina que él le habían dado, para entonces regalarnos algo a nosotros que estábamos quedados. No sé si fue porque vio que yo andaba bien acompañado, Ibai. No quería que pasara vergüenza conmigo. Exacto, él se siente identificado. ¿Está bien ahí? Sí, está bien ahí. Eh, 25 pesos, mi amor, premium. ¿25? Premium. ¿Galones? No, o sea, 25 pesos dominicanos, pero premium, de gasolina premium. Sorry, que no lo entiendo, ¿25 pesos dominicanos? 25 pesos dominicanos, pesos dominicanos, sí, de gasolina premium. No, pero 25 pesos, ¿será 2.500? No, 25, 25. ¿25? Tradúzcamelo, por favor, a galones. ¿25 pesos? No, yo no sé de galones, yo nada más sé que son 25 pesos. ¿25 pesos es esto, amiguito? Sí, 25, eso fue lo que me dijeron que le colocara, 25 pesos. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, ahí van a entiendas tú. Por el mínimo usted no lo va a sentir el vehículo. ¿Tú crees? Es una gotita. Échale a ver, échale a ver. Le pongo la manguera y usted me avisa cuando la detengo entonces. ¿Le parece así? No, no, no. Usted le coloca los 25 pesos y yo observo aquí a ver cuánto sube. Pero no subió nada. Mire. Pero no subió nada. No, no, no. Es lo que le digo. Es 0.1 galón. Entonces me engañaron porque, ajá, imagínese. Uno se compraba un vehículo así y usted me dijo cuánto se llena. 6.000 y pico. 6.000 y pico. ¿Eso en dólares es? 90 dólares. 90 dólares. Échale 25 más. 25 pesos más. Muy bien. ¿Y ahora qué yo voy a hacer? Bueno, quizá 300, 400 pesos. No, no. Yo no puedo. Déjame, déjame asesorarme yo bien. Y yo veo qué hago, pero yo no puedo pagar más de 25 pesos. ¿Puede llegar a su casa? Sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que me dijeron que yo podía echarle 25 pesos. Entonces por eso fue que yo estoy diciendo. ¿Pero usted lo compró aquí ahora? Sí. ¿Y le dijeron eso? Sí. No se ríe, hacen me engañar. No, 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 no me estoy riendo. Si no. No es que me esté riendo. Es la mala información que le han dado. Pensé que con 25 ya el tanque se llenaba. No, mi amor, no. Pero ni en el 2001. Cada que hice en el 2001 ni cuando eso se llenaba. Tomen 500 de propina por la información. Ay, pero no echaste gasolina. No importa, no importa. Gracias. Saludos. 25 pesos, porfa, de gasolina. ¿Cómo? 25 de gasolina. ¿Gasolina Prime? Sí, Prime. Gracias a ti, mi amor. Mi amor, el perro. ¿Eh? No, no le hizo nada. ¿Cómo? No le hizo nada. Ni tú ni yo no aguantamos. Está haciendo una broma. ¿Nunca te me han pedido 25 pesos? No, no le hizo nada. Y como dato curioso, con todos los 25 pesos que le echamos de gasolina, más mil pesos para no quedarnos, el tanque llegó a este nivel. Oh, yeah. Y hasta aquí vamos a dejar este video. Yo espero que les haya gustado. Si fue así, no dejen de suscribirse a este canal. A los no suscritos que están viendo este video, suscríbanse right now, activen la campanita. No dejen de pasar por las redes sociales de nosotros que están apareciendo ahí en pantalla. Nos vemos en la próxima y adiós. ¡Gracias!